Estas imágenes reflejan el contraste que se presenta en el oriente de Cali. Niños y jóvenes que reclaman un lugar para jugar tranquilos y la delincuencia que los ronda. Pero para eso están las autoridades y el gobierno caleño que hace valer sus derechos y recupera los espacios que le pertenecen a la comunidad. En el barrio Comuneros 1 fueron demolidas dos estructuras que eran foco de inseguridad por la venta y consumo de alucinógenos. Gracias al plan Neón de la Alcaldía de Cali y la policía ahora son zonas seguras. Desafortunadamente un lugar que debió haber sido utilizado para las actividades lúdicas y deportivas en el polideportivo se nos ha convertido en un lugar para la violencia. Este lugar va a ser demolido, pero también estamos haciendo demoliciones para poder tener corredores que posibiliten el ingreso de los vecinos, de la seguridad, también de otras instituciones del Estado. Las acciones de seguridad en la Comuna 15 son una prioridad en el propósito de mejorar la convivencia y calidad de vida de sus habitantes. Queremos que haya intervenciones que realmente edifiquen y transformen vidas. Y esta es una gran oportunidad, la verdad. Agradecemos y vemos con buenos ojos que la administración haya puesto sus ojos en este territorio. Necesitamos más acciones afirmativas que vayan encaminadas a transformar la vida de las personas y de los jóvenes. El plan Neón es un hecho de corazón para proteger la integridad de los ciudadanos y promover el cuidado por la vida.